¿Quieres piezas? ¿Métrico? Métrico men Holy Nick Pega gritos fuerte hombre Que te escuches todas, pega gritos ¡Claro! Mi hermano Que tu ya que hace cuánto 10 segundos Yo yo Dice aquí entrando en 10 segundos A estos dos tontos vagabundos Seguramente los hundo Naufragundos que ya no pueden En un instante Arrogante Vengo rapejando A este le follo el número El número que lleva rapejando coge y asúmelo Porque es el mismo cuando se divide Por el mismo número de tus pollas El resultado yo lo instuyo Hermano yo no soy el langgy Entérate hijo de puta Yo soy el muki, un maki ¿Sabes que te digo? Yo no lo hago fácil Es la casa del flow y aquí tenis todo el parking Vengo aquí Tú no eres el langgy Tú eres un tonto que está en el parque Metiéndose mongui Yo no lo hago padre Velocidad rápida que te da por detrás Yo a tu casa a delinquir Yo entro en frenesí Este se mete en mongui Tú pareces un tonto que se mete esta así A mí me da igual si no tenis nada que decir MC 23 centímetros pa' recibir Pa' recibir, no pa' mí sino pa' ti Yo repito Tengo el frenesí Es lo que tengo tengo un flow que queda alto Se llama métrico porque la métrica es justo lo que le falta Yo soy un cualquiera Yo soy un cualquiera Te oscuro chaval que yo te gano Tengo mil maneras Tú un parguelas Seguro que lo reviento como a cualquiera Yo soy el león Primo, bienvenido ¡Au! No, tío Grita como una maricona Su voz se para No sé qué Se encasquilla Yo soy el cabrón Tú un maricón Que vas a tener un marrón Y no serán tus zapatillas A mí me falta la métrica Yo soy un métrico Histérico El tonto aquí, el co Acaban en médico Bebiendo alcohol Yo que sé Alcohólicos anónimos Preséntate que serás mejor Yo no me presento Preséntate tú Que veo con esa falta de actitud Sería lo mejor Yo rapearía hermano Y cuando vengo Odio el león Mientras que me follo Estos dos pintitas Y sin un condón Claro que sí A mí no me gana Te lo juro chaval Que este nota Se mete farla Mira tranquilo La pongo larga El nota tiene tanta boca Que parece que tiene Una cueva en la cara En la cara Compadre Yo creo que te pasas Eres más tonto Que tu colega Con el pendiente Detrás de las gafas Ya sabes que las líneas Te las traza Uno, dos compadre Dos cuerpos Sois dos carnazas ¡Cuidado! ¡Tiempo! 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 ¡Carmen, corra!